Hiciendo Choro Dance El baile en el choro Las manos arriba, una media vuelta Cachazo en la nuca y me lleve tu camioneta Ahora cachaito, mirando pa'l piso No me veas la cara, que las balas están caras This is the Choro Dance This is the Bang Bang This is the Choro Dance This is the Choro Dance This is the Blah Blah This is the Choro Dance This is the Choro Dance